Y ahora nos comunicamos vía Skype con la periodista y codirectora del canal 100% Noticias, Verónica Chávez, un canal que ha sido cerrado por el régimen de forma ilegal. Además, Verónica es esposa del periodista y preso político Miguel Mora. Verónica, ¿cuál es tu reacción ante esta nueva posposición del juicio político contra Miguel y Lucía para el 24 de junio? O sea, seis días después de que se cumpla la fecha límite en que el gobierno se comprometió a liberarlo. Bueno, agradecida por el espacio, don Carlos. Mi posición, ¿qué le puedo decir? Cuando recibimos esta noticia de parte del doctor Julio Montenegro, pues yo creo que es algo absurdo. Sabemos, verdad, de que este juicio es completamente ilegal, que no existen pruebas en contra de Miguel Mora y Lucía, porque de hecho informarnos es un delito y aparte que es algo como absurdo y creo que es como una especie como de burla, como parte siempre de la trama de mantener en tensión a los familiares y de mantenerlo aún en esa zozobra, de que no sabes qué va a pasar con tu familiar o con tu preso político. Nosotros, más que una fecha de cuándo van a reprogramar el juicio, lo que queremos es la fecha de cuándo lo liberan, de cuándo van a entregarme a Miguel Mora, cuándo van a liberar a mi colega y amiga Lucía Pineda y a todos los presos políticos que están ahí encarcelados injustamente. Creo que ya no hay razón. El hecho de que no lo suelten, pues es falta de voluntad, obviamente, y confirma la hazaña que tienen especialmente contra Miguel y Lucía de no quererlo soltar, porque no hay nada que impida que hoy mismo a ellos los puedan liberar. Aquí atribuís esa hazaña contra Miguel y Lucía. Hasta antes de abril, 100% de noticias, y ellos como periodistas, pues tenían una relación profesional, una relación incluso de apoyo crítico a algunas acciones del gobierno. ¿Por qué esta venganza? Bueno, nosotros mismos nos preguntábamos eso, porque como usted dice, hasta antes de abril se mantenía una relación profesional donde nosotros siempre de forma amena buscábamos cómo conseguir alguna entrevista, alguna posición, o siempre nos poníamos a la orden para dar la versión del gobierno, y pues en algunas ocasiones hasta lo conseguíamos cuando ellos accedían a algún tipo de entrevista o por lo menos algún tipo de versión. Pero pues todo obviamente fue a raíz del 19 de abril, cuando sabemos de que 100% de noticias comenzó a informar lo que estaba ocurriendo en nuestro país. Tomamos la decisión de informar lo que pasaba con el pueblo, la represión. Obviamente atribuimos esto a que no le gustaba la forma de nosotros, del equipo de 100% de estar dando las noticias, o en el caso de Miguel, la forma en que él hacía opinión en cuanto a su programa Cuarto Poder y el manejo pues de la crítica, no periodística, y eso que profesional, porque usted sabe que el formato de 100% noticias es un formato en vivo y directo. Ni siquiera se editaban las noticias, los periodistas andaban en la calle y transmitíamos lo que pasaba en vivo y directo. Nosotros no somos Hollywood para andar inventando entrevistas o imágenes, creando imágenes, informábamos lo que pasaba y a ellos les molestaba. Entonces nosotros les decíamos, si les molesta, pues cambien lo que están haciendo para nosotros poder informar otra cosa. ¿Cómo está Miguel? Después de cinco meses y medio de estar recluido en la cárcel, incluso en condiciones de aislamiento. ¿Cuándo lo has podido ver? Bueno, la situación de Miguel continúa siendo la misma. Él está en máxima seguridad en ese lugar llamado El Infernito, Enfernillo, en una cárcel donde realmente pues no es ni acta para los animales, igual como decían los eurodiputados, porque no es nada diferente de cuando estaba en El Chipote. El aislamiento se mantiene, se mantienen las restricciones. Pues esas cárceles son cárceles que le llaman de castigo. Entonces él vive en un castigo permanente. Tiene cinco, tiene unos cinco meses de estar ahí en esas cárceles inhumanas y pues obviamente ya hay afectaciones, ¿no? Como somos seres humanos. Pero ¿cómo lo veo yo? Pues cada vez que lo miro, que es una vez al mes, porque pues al menos eso sí se me ha respetado, las visitas mensuales. Él tiene una fe inquebrantable. Yo me quedo asustada de ver esa fuerza. Yo sabía que Miguel era fuerte y todo, pero no tanto, ¿verdad? Y pues verlo ahora ahí y siempre que lo miro, él trata de darme ánimo y decirme, dile al pueblo de Nicaragua que resistan, que estamos luchando. Y yo me digo, si él está ahí resistiendo, ¿cómo no hacerlo yo aquí afuera o nosotros? Y es que no dejemos de orar por Nicaragua, por la liberación de todos los presos políticos. Esta mañana participaste en una reunión en la que estaban familiares de los presos políticos con la Alianza Cívica. ¿Acordaron alguna posición conjunta o alguna estrategia en relación a la demanda de liberación de los presos? Bueno, de hecho, la Alianza Cívica se ha estado reuniendo. O sea, hay constantes reuniones, ¿verdad?, que vivimos haciendo o se dan con los familiares de los presos políticos y el comité. Entonces, la idea de estarnos reuniendo constantemente es eso, ver cómo marcha la situación, las listas conciliadas, a ver quiénes están en las listas, quiénes faltan, quiénes no, mantener informados a los familiares y qué acciones se van a tomar, porque nosotros lo que estamos demandando es la liberación de nuestros presos, no excarcelación, sino liberación. Entonces, la preocupación es cómo ver que el gobierno vaya a cumplir ese acuerdo firmado con la OEA donde se habla de una liberación, no de excarcelación, y vemos que ellos no lo están cumpliendo hasta ahora y eso es lo que prácticamente los familiares le estamos transmitiendo ahora a la Alianza esa preocupación. Ahora, el gobierno tres veces en esta semana ha renegado de esos acuerdos de liberación y siguen hablando de excarcelación. Es decir, de esta manera el comandante Uribe se está exponiendo a mayores sanciones internacionales si no libera los presos el 18 de junio. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Lo va a dejar casa por cárcel o lo va a liberar? Bueno, pues como usted mismo lo dice, ¿verdad? Él es el que está incumpliendo y lamentablemente es algo que está fuera de nuestras manos. Lo que nosotros hacemos es demandar y exigir, y estamos exigiendo a la Alianza como representantes, ¿verdad? en esa mesa de negociación que ahorita está suspendida, pero que me imagino que luego se va a retomar cuando cumplan con la salida de los presos. Nosotros no vamos a descansar hasta que ver a nuestros presos liberados y también exigirle, ¿verdad?, a los organismos internacionales que nos apoyen y que se cumpla, porque recordemos que el gobierno firmó con la OEA, es con quien firmó y se comprometió. Yo creo que ellos tienen que cumplir y ser de palabra. Ellos están emitiendo esos comunicados, como dicen, haciéndose, como decimos aquí en Carabuense, haciéndose los locos, o qué sé yo, pero ellos saben que ellos tienen que cumplir, y cumplir bien. Es liberación, no es escarcelación. Entonces nosotros esperamos que el gobierno cumpla, aunque sea por primera vez, y cumpla su palabra. Porque ellos se llenan la boca diciendo que lo van a hacer, pero tienen que ser consecuentes, lo que dicen con lo que hacen. ¿Has tenido contacto con los testigos, con el nuncio apostólico, con el representante de la OEA? Porque por Miguel y Lucía están abogando, pues, no solamente la prensa internacional, sino también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está demandando que sean liberados. Sí, en algunos momentos, pues, he tenido contactos con ellos, reuniones para ver los casos, ¿no?, de Miguel y Lucía, ellos están interesados, porque obviamente, como usted dice, a nivel internacional todos saben que son periodistas y que ha sido injusto realmente. Creo que el gobierno jamás debió haberlos encarcelado porque cometieron ese gran error, porque ellos no han cometido ningún delito más que informar. Y, pues, se está en la lucha, don Carlos. O sea, realmente hasta ahora ha sido en vano. Si usted mira, hasta medidas cautelares internacionales, y el gobierno no ha querido acatar absolutamente nada. Nosotros, mi fe está puesta en Dios. Yo soy, nosotros somos una familia muy creyente, ¿verdad?, como la mayoría de los nicaragüenses, y estamos llenos de mucha fe. Estamos orando y yo sé que Dios va a sacar a los presos políticos y que los va a liberar y que el gobierno tiene que cumplir. Yo creo que tiene que hacerlo. Y, realmente, si ellos están interesados en que este país avance, ellos ya lo hubieran sacado, porque ese es uno de los atrasos para negociar otras cosas que le interesan al país, la economía, los cambios en las reformas, qué sé yo, lo que ellos luego vayan a hacer. Pero, a veces, ellos dicen, nos estamos esperando. Pero, ya, libérenlos hoy y mañana la alianza está ahí sentado con ellos para avanzar. Pero, mientras no liberen a los presos, ¿cómo se va a avanzar? ¿Qué les ha dicho a ustedes la alianza cívica? En caso de que Ortega no los libere y solamente los excarcele, ¿la alianza va a continuar ese diálogo o lo van a mantener suspendido como ahora? Bueno, ellos lo que han dicho es que ellos van a continuar demandando. La excarcelación lo hacen ahora a través de comunicados y nos han brindado o nos han expresado, más bien, su total apoyo, su respaldo, ¿verdad?, para cualquier iniciativa o medida que nosotros vayamos a tomar. Y, más bien, nosotros somos los que les decimos que no vamos a permitir que ellos se sienten o permitan, pues, que no se dé una liberación plena, una liberación simple para todos los presos políticos. Y ellos nos han expresado, pues, que hasta ahora nos van a apoyar y que sí lo van a hacer. Que sí van a estar del lado de los presos políticos. El canal 100% Noticias sigue hasta el día de hoy ocupado de manera ilegal por la policía, por elementos armados, está fuera del aire. Hay un reclamo unánime, nacional e internacional para que 100% Noticias le sea devuelto a ustedes y a sus periodistas y para que pueda salir nuevamente al aire. ¿Tiene esperanza de que esto pueda cambiar? Bueno, este, como le digo, mi confianza está puesta en Dios y yo sé que un día nos tienen que regresar eso porque es que es algo que nos pertenece. De lo contrario es un robo. De lo contrario es una conflicación. O sea, no entiendo todavía por qué nos tienen que quitar nuestro inmueble. Porque, ok, ellos como gobierno quizás pudieron haber, si usted quiere, suspendido la licencia. Pues, porque ellos a veces tienen esa autoridad ahora que están en el gobierno. Pero, ¿por qué tomarse nuestro bien inmueble? ¿Por qué robarse nuestros bienes? Que con tanto esfuerzo luchan. Nosotros hemos adquirido durante más de 20 años. Y ellos lo saben porque ellos nos conocen. Saben que nosotros somos un par de jóvenes periodistas que desde que estábamos estudiando con el sueño de Miguel y lo que él ha luchado por tener su canal. Ellos lo saben. Y ellos se bañaron y ahora está tomado, continúa tomado. Ahí continúa cercado, con policía, con, no sé, policía, sí, patrulla. Y, pues, yo no he recibido jamás ninguna llamada, ningún acercamiento. Nunca se me ha dicho nada. Y yo he hecho todos los, metido la, he realizado todos los procesos legales que tengo que realizar en la fiscalía y en la corte. Pero, pues, no he recibido hasta ahora ningún tipo de respuesta. Y seguimos esperando que quizás a través de las mismas negociaciones, porque ellos hablaban también de cumplir esa parte, como era la liberación, o más bien el devolverle a 100% noticias al canal, igual que con su caso confidencial. Y, pues, también la materia prima de los periódicos. Pues, seguimos esperando, don Carlos, que esto se cumpla. Pero lo que todo el mundo está demandando en primer lugar, además de esas devoluciones que señalas, es la liberación plena. Claro, claro. Sí, lo primero es que los liberen, ¿verdad? ¿Cuándo tendrás la oportunidad de encontrarte nuevamente con Miguel? Bueno, en este mes de junio, en esta semana, en estos días, ya me corresponde, pues, la visita. Porque, como le digo, es una vez al mes. Y ya ahorita, en el mes de junio, voy a ir a verlo. Y, pues, yo les estaría, tal vez, comunicando cómo está él. Me imagino que, pues, si ya tal vez ellos tienen algún tipo de noticia, no sé, porque como están tan aislados, no se dan cuenta de mucho, pues, no se sabe, ¿verdad? Si no esperar hasta el 18 a ver qué pasa, o antes, porque esa es nuestra demanda. Nosotros estamos esperando que los liberen. Cada día uno lo espera, realmente, para que, pues, ellos cumplan, ¿no? El gobierno lo que dicen. Yo miro que todos los días sacan comunicados. Los vamos a liberar para que los liberen de una vez. Nada impide que los liberen hoy mismo. Nada. Hace poco sacaron a 100. ¿Por qué no le dueren a ellos? ¿Por qué esperar hasta el 18? Entonces, eso es lo que uno, lo que yo no entiendo. ¿Por qué ellos dicen una cosa? Y, no sé, ¿por qué esa maldad contra los presos políticos? Gracias, Verónica. Nuestra solidaridad con Miguel, con Lucía, con vos en esta lucha en la que están siendo acompañados de toda la prensa independiente en Nicaragua y América Latina. Gracias.